Hola, soy Cristalissime Speedpaint y me vas a volver para mi canal. Bueno, este vídeo es algo que haya hecho mucha gente, pero es el reto de dibujar imitando los estilos de otros artistas, en este caso es de algunos youtubers que sigo. El primer estilo es de pillo SDF, este es el primero que hice y el que más me ha costado, aunque parece muy sencillo y todo eso, pero es porque yo no sabía imitar estilos y bueno, tenía un poco de miedo hacer este reto, pero yo creo que en general no me va a salir tan mal y este me gusta mucho porque es muy simple pero es muy adorable también y pienso que le quiero una cara adorable. Esta chica pues tiene vídeos de dibujo, tiene una tienda también en la que venden sus otras cosas, su propio merchandising y también vende por internet. Así ha quedado, así que espero que os guste y vamos con el siguiente. El siguiente estilo es de No Light Artist y bueno, el suyo creo que ha sido el que más fácil ha sido para mí. No he grabado los bocetos como veis, solo he grabado ya cuando delineaba y coloreaba, pero lo que sí me ha costado saber colocar los ojos, pero además que en general me ha salido muy fácil su estilo. Además que tiene un color, o sea un coloreado muy simple, pues son cuatro líneas y ya está. Me he fijado más en su tipo de coloreada más simple porque es lo único que he podido encontrar. Pero bueno, no me ha quedado tan mal, me gusta como además de sombrado la piel y todo eso. Este artista me gusta mucho y de hecho le mando un correo por si quería colaborar conmigo pero no me respondió. Pero bueno, igual, no entiendo, vendrán muchos correos y muchas cosas. Pero sí que me gustaría una vez colaborar conmigo porque me gusta mucho su dibujo y cómo sería la historia de su personaje. Y todo eso. Bueno, así ha quedado. En su canal podéis encontrar muchos dibujos e incluso también algún criterio. El estilo que veis en el Happy Café. Este, madre mía, he estado casi una hora con él. Aquí pasa muy rápido pero es casi una hora. Porque he tenido que fijarme mucho mucho en su coloreado que... A ver, no tiene tanta complicación, ¿no? Si vosotros lo veis pero... Creo que me quedara lo más parecido posible. Y eso que en cierto un vídeo sí me ha quedado. Pero... No, no entiendo. Por si todavía me estoy dibujando el mismo. Por si no me lo doy cuenta. Los ojos al principio me quedaron muy estirados. Pero luego intenté hacerlos más gorditos como las de ella. Tomé como referencia a su dibujo de esta chica. Este personaje que hizo que es un ángel que hizo hace poco con suscriptores. Y... Si te fijas, no la he copiado exactamente. Porque me he fijado nada más que los ojos. Que no me da igual. Y bueno, en su canal no puede encontrar eso. En speedpaint, retos y poca cosa más, la verdad. También tiene un canal aparte con una amiga suya. Que youtuber también. Y hacen cosas. No lo voy a revisar ni nada, pero sé que existe. Así que nada, pues así ha quedado. La verdad es que estoy muy orgullosa de este. Porque así me ha quedado bastante guay. Además no me olvido de poner el efecto de ese blur que tienen. Porque yo también lo pongo en mis dibujos. Este estilo es el de Paula Valiente. En un principio me fijé en unos dibujos que tenía así como un poco medio chibi. Pero luego me fijé en ese vídeo que hizo de su alter ego. Me puso a fijarme un poco en las características faciales y todo eso de los personajes que dibujaba. Y un poco en el coloreado sobre todo. Que es un color así también bastante simple. He intentado ir por estilo un poco más simple en este vídeo. Porque como es el primer vídeo que hago imitando estilos. Pues no quiero hacer algo complejo y que no me salga bien. Así que bueno, ese estilo me gusta mucho. Es muy guay que me hacen los ojos y la nariz. La nariz creo que se me ha quedado muy bien. Y me hace un poco recordar el de Tim Burton, pero a la vez no. O sea, tiene muchas diferencias, pero me da como esa influencia así un poco oscura. Así que así ha quedado. Pero me gusta. El de ahora es el de Arun Owls Art. Ella tiene un canal de Youtube, pero no lo hizo mucho. Así que voy a poner más bien su Twitter. Ella hace mucho pixel art. Así que he decidido, después de mucho tiempo, hacer pixel art. Y hacer su estilo pues con pixel, ¿no? Siento que no me ha quedado exactamente igual. Tuve como referencia ese pixel art que hizo de un personaje y toda la verdad es. Pero con el dejo de con... Es que no sé. Creo que no es, pero se parece un montón a ese personaje. Y intenté copiarme lo más posible de cómo pintaba. Pero los ojos no me han gustado mucho. Y el pelo creo que no es del todo correcto. Pero bueno, me ha gustado mucho hacerlo porque a mí el pixel art me encanta. Y hacía como más de un año o dos que no hacía pixel art. Y bueno, ella hace un dibujo muy bonito. Como digo, hace pixel art. Y también suelo crear muchos retos. Ha creado el reto del Pastel Girl. También ha creado el de Monster Girl. Y no sé si es alguno más. Bueno sí, creo el otro día uno de Pastel Girl. Pero lo tenía que hacer con ropa navideña. Que no sé si lo haré. A lo mejor. Pero a lo mejor ya cuando lo haga ya se va a pasar la Navidad. Bueno, aquí en España no se pasa hasta que pasen los Reyes magos. Ahí estoy viendo los ojos que no me gustan. O sea, es que tuve, hasta intenté coger un poco las medidas y todo. Aquí tuve que hacer más grande porque le hice más grande. Pero, traté de coger las medidas y todo de cómo hacer el ojo. Pero siento que no me ha quedado exactamente igual. No me gusta cómo queda con esos colores. Está muy feo. Pero bueno. Igual en general me gusta cómo se ve. Incluso si no se parece a su estilo. Y quiero hacer más pixelar en un futuro. Lo echo a mi menos. Así que... Eso. Pues así queda. Espero que te guste, Aru. No sé si te gustará. Pero bueno. Yo lo he intentado. Vale. Así que nada. Ahí está. Y el último estilo es el de Yapura Meri. Este no me ha quedado muy bien. Ay. La línea sí que la he intentado evitar. Porque me he fijado que su línea... Yo pensaba que era hecha con vectores. Pero no. Es una línea que no tiene prácticamente presión. O sea, es muy plana y muy sin picos al final. Ni nada de eso. Sí. Y siento que no se parece de todo el estilo. Estoy un poco decepcionada de mí misma como me ha quedado. Pero... Espero que al menos... Eh... Se pueda ver bien. Ay. No sé. Este reto me ha gustado mucho hacerlo. Y... A pesar de que no se parezcan. Creo que es bueno para mí así mejorar y ver otros estilos. Incluso... No copiarlos obviamente. Pero sí. Me ayuda un poco a cambiar el mío propio. Porque me influye en cierto modo. ¿Sabes? Pero bueno. Si este vídeo tiene más likes. Eh... Pues pondré... Pondré... Llegaré a otro vídeo. ¿No? También os digo que mis comisiones de navidad están abiertas. Tienen... Eh... Precios... Eh... Nuevos precios. Que son más bajados. Eh... Los tengo que bajar. Porque si no me piden. Ya hemos ido de mi piden. Pero bueno. También. Si no podéis comisionarme. Está mi link abajo en la descripción de mi coffee. Pues me queréis donar un poquillo. Si... Si queréis. Y... Tengo algunos vídeos que estoy preparando. Espero poder sacarlos. Porque ya... Cuando se acabe en las vacaciones. Tengo que seguir estudiando. Porque tengo que sacar este curso. Una vez al día. Pues estoy ya harta. Lo que soy. Así que... Eso. También tengo preparado un vídeo. Bueno. No tengo preparado. Tengo pensado hacerlo. De... Como ha sido mi... Mi... Carrera dibujando. Carrera entre comillas. O sea. De como he estado dibujando hasta que... Desde que empecé hasta ahora. Y supongo que daré unos consejos o algo. Mientras... Mientras hago un dibujo. Así que nada. Espero que os haya gustado. Comentad. Suscribíos. Dadle a like al vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.